Soy técnico de vía. Mi trabajo consiste en realizar inspecciones ferroviarias. Las dificultades con las que normalmente nos encontramos son que tenemos grandes desplazamientos, que tenemos que realizarlas en ausencia de circulación de trenes, con lo cual tenemos que hacerlas de noche, y en otras ocasiones no podemos acceder a los elementos que queremos inspeccionar por no ser accesibles. Por ejemplo, en grandes viaductos, que no podemos ver lo que ocurre en las pilas, ni en los apoyos, porque no hay forma de llegar. Pero todo esto va a cambiar. Este proyecto consiste en la supervisión de infraestructuras ferroviarias mediante drones equipados con tecnología 5G. Con el uso de drones, lo que podemos hacer es mandar directamente un drone a ese punto y inspeccionar de forma remota la zona sin que se tenga que desplazar un técnico. El proyecto surge dentro de una iniciativa de pilotos 5G de Telefónica. La entidad pública Red.es lanzó una serie de propuestas para probar la tecnología 5G. Telefónica resultó ganadora y hemos planteado ocho casos de uso diferentes de la tecnología 5G. Las empresas que intervienen en este caso de uso son Telefónica, como el gestor extremo a extremo de la solución, Ineco, que es el que ha embarcado los sistemas en el drone, ha desarrollado la inteligencia artificial y el control remoto, Adif es el cliente que va a probar la solución, y Huawei es el que proporciona la infraestructura 5G y de Edge Compute. Ineco es una ingeniería y consultoría de transporte. Fundamentalmente trabajamos en movilidad sostenible y segura. Un pilar fundamental en nuestro modelo de negocio es la ayuda a nuestros clientes accionistas, Adif, en el mantenimiento de sus infraestructuras y de sus activos. El mayor reto de este proyecto ha sido conjugar una tecnología muy incipiente, como es la tecnología 5G, aplicarla a un modelo de negocio tradicional, como es el mantenimiento de las infraestructuras de transporte. En el drone hemos puesto un móvil 5G que recoge todos los datos de las cámaras y sensores y los envía en tiempo real. También usamos la capacidad de Edge Computing, que nos permite analizar esas imágenes mediante una inteligencia artificial y así detectar objetos de la vía de forma automática. Mediante la baja latencia lo que conseguimos es que el drone pueda ser pilotado de forma remota, algo que sería imposible con cualquier otra tecnología. La parte más innovadora de este proyecto es la integración de todas las tecnologías. Estamos utilizando la tecnología de drones, la tecnología de 5G, y estamos utilizando técnicas de inteligencia artificial para tratar la información. En el drone hemos tenido que introducir diferentes sistemas. Por un lado, un sistema de telemetría que nos permita saber en cada momento dónde está el drone. Una primera cámara de third-person view, digamos la vista que tiene el drone de frente, que permite a la persona que está controlando el drone en el remoto ver exactamente qué ve el drone. Una segunda cámara, que es una de 360. Esta cámara de 360 lo que nos permite es tener una panorámica general. Y por último, le hemos metido una cámara de inspección. Lo que buscamos con ella es fijarnos en puntos muy concretos para poder ver el detalle de la infraestructura. La utilización de drones en infraestructuras puede tener una gran utilidad, sobre todo para acceder a zonas de difícil acceso, por ejemplo, en puentes o viaductos. Con el desarrollo de este proyecto estamos haciendo que todo el proceso de inspección ferroviaria sea mucho más eficiente, sea mucho más sostenible y sea mucho más seguro. Lo que tratamos de hacer es probar la tecnología junto con los casos de uso y de mano del cliente, de forma que sea mucho más fácil para ellos el entender la tecnología y aprovecharla. Este proyecto impacta directamente en la vida de las personas, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La tecnología 5G va a ser una palanca fundamental para poder abordar este tipo de trabajos. Nos va a dar posibilidad de tener información rápida, segura, y esto nos va a dar mucho juego para abordar un mantenimiento más eficaz. Los drones mejorarán asimismo la seguridad de los pasajeros usuarios de la vía férrea porque podremos realizar inspecciones de mayor calidad con mejores resultados, podremos ver cosas que actualmente no podemos ver, y en definitiva todo ello conllevará una mejora en la seguridad ferroviaria. Está claro que la tecnología siempre mejora la vida de las personas. Y en el caso que nos ocupa, los drones van a ser nuestros ojos en la vía.